Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos y respetados de Wall Street. Conocido por su habilidad docente, es famoso por acuñar frases simples que reflejan sus conocimientos de inversión. Aquí van sus 10 principales mantras. El primero es que la regla número uno de todo inversor es no perder dinero, mientras que la segunda es clara, debemos recordar la regla número uno. El segundo mantra es simple, nos dice que el precio es lo que uno paga y el valor lo que uno recibe. Por otro lado, Buffett aconseja ser codicioso cuando los demás sienten miedo y temeroso cuando los demás sienten codicia. Según el inversor de Wall Street, es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio razonable que una razonable a un precio maravilloso. Por otro lado, reflexiona y apunta que Wall Street es el único lugar donde la gente que viaja en Rolls Royce acepta consejos de gente que viaja en metro. El sexto mantra del estadounidense es que el tiempo es amigo de los negocios maravillosos y enemigo de los mediocres. Según Buffett, hay que tratar de invertir en empresas que puedan ser manejadas por cualquier idiota, porque tarde o temprano alguno de ellos las manejará. Ahora dice el inversor que cuando somos dueños de negocios extraordinarios, con un management extraordinario nuestro periodo favorito de inversiones para siempre. El noveno mantra hace referencia a la valoración de nuestras inversiones. Afirma que uno solo se entera de quién ha estado nadando desnudo cuando baja la marea. Y por último, puntualiza Buffett que en el largo plazo las noticias de mercado siempre son buenas.